jajaja, jajaja, jajaja el zumo de las canillas ahora mira tu objetivo es llevarte a uno En toda la ronda me tiró que me digas que me maté a uno Dice mi chamba No te piñas nada, no te mates A uno no mates peor que te digas, a uno por ronda No te matas Hello? Fire in the hole Fire in the hole Ah, scrollo Otra vez dudó malo Siruja viste, Siruja viste, Siruja viste o no? Cual, cual? El video te mandé por whatsapp Hello? Se me manda un support duchy? Chipper chicos Ah bueno, toque, toque, toque Que iba a ser antiagrafe porque no sabían entender Se arrollen Hello? Dando ventaja? Esto es vaso No, no, no Hay que alejarlo Esto es lo que vamos a ver Los presos unos adelantan como la muestra de mar, eh? Alante, tampoco, porque son de bladelant Todos adelantan, hombre Eh, como saco loco? Mowa saca P No, como es este, hermano? Se gastan todos los puntos Todos, todos Le di, le di a... Mowa Le di a Mowa Le di a Mowa No, no Le di suelo Ah no, man Ya igual van a meter los hueones Dale, dale Mátala 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 Vamos a meterlo, vamos a meterlo Los tormentos de dar la decisión de equipes Ahora que cambiaron man Hable Ya 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 empezó Ya hö 2-1-2 2-1-2 Yo voy ya Voy a ver Voy medio Viene conmigo Viene conmigo Tanto y lo demás V V Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Uno, uno más De atrás, de atrás De atrás, de atrás Había uno medio ¿Está Rabbit inside? Ahora el 2-1-2 Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo ¿Cuántos? No, 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 no No quiero No quiero Está blanco, está muerto Uy, está muerto Ahí debe haber dos Apex Debe haber dos Apex Debe haber dos Apex Oh, mano, ¿qué fueron entre ese allá? Dos, ¿qué es? Estoy en medio, mano Estoy yendo cuidado a B, mano Voy a los P's Y lejos Mira B, lejos Creo que sí, cosa Le vamos a ganar Ganamos ya Lo repartimos Uno cada uno Un solo pego a cada uno Terminado Muri medio Muri medio Muri medio Lo voy a hacer más Un cut detrás, ¿no? Muri medio Muri medio Entró cut, entró cut Nego Estó conmigo, era para que apunto el loro Bebé, C4, habla, C4, C4, habla, C4 Habla, C4 Habla, C4 No he visto, pero supongo que es Apex Sí, supongo que sí, puto Escuché... En fondo, fondo En fondo Está en arma, no muestro muchachos En fondo está el arma, la MP5 Agárrala Están en fondo En fondo y ahí en cartel Están en fondo No, no, cartel y... Van y para ti, van y para ti Para ti, para ti Fosa, P, Fosa, quita el arma Corre, P, quita el arma C4 C4 Eh... Echo, Echo, Echo Vamos todos a un cyber, vamos a ver como ven No, yo interrompé ya, vamos a tomar Mete humo, mete humo, mete humo, mete humo Compre el clipe, compre el clipe, lo oído mamá No, 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 no Vete, 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 vete Fue ahí, lo fue muchacho Fue de ahí, fue de ahí Madre, ¿por qué le metes el modo? No es cual lento Cat, 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 cat Cata Metidos, todos, todos Y fondo Y se va, se, se, se va Uy, me viste Oye, oye, hay uno, cat, uno, cat Vamos, vamos Cat, 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 cat Cat, cat, un link, cat, cat, cuidado No sale, no sale, no sale, pin Estruita, que habla Oh, tamal, lo malten Estaba muerto, ¿no? Estaba muerto, ¿no? Me había disparado por el laca del frente Dale, 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 vamos No, 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 no Ya, calzado Dos a dos, ¿alud? No puedo ¿Qué fue? No sé No, mano, no fueron dos a un o dos Ya, pego O, a menos que reparto Nigro, que Nigro vaya solo ahí Nigro vaya solo ahí Yo llevo y medio, yo llevo y medio, entonces Lo demás contigo, pego Le, le sapeo cat Le sapeo cat Le sapeo cat ahí Ya, ya Vamos a ganar, vamos Un mostrador No huace colores Gracias. No, estoy viendo la promoción que han puesto a Chorrillos del evento. Más publicidades del torneo ahorita que va a haber. Es el 4, ¿no? ¿Ahí es noto vio o que así es noto? Sí, hay, man. La gente va a bajar. Puro preso, puro preso. Puro preso. Así que ese día va a haber puros muertos. Gente, yo la mando, la mando, yo entro. La mando un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Hay gente amenazada de muerte. Si acaso, me voy a estar bien. Yo la mando un rato. Yo le mando un rato. Me meto un rato. Yo te meto un rato. Yo te meto un rato. Para que no entres. Ay, me llueve, me llueve. Estaba. ¿Me llueve? Estaba. 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 Toma, 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 Toma Te muero, Te muero, Te muero C4, C4, C4 C4, 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 C4 Ya, ya, hagan el vaca, son 3 Ya, un mundo para fondo No sé el otro Ya para acá, para fondo entra Para fondo, para fondo, para fondo, para fondo Cartera, cartera, cartera C4, C4 No hay nada Buena, buena, Tez, buena Hace a 2, ¿no? Si, mano Está blanco la primera Igual, igual Te metemos para B, ya Este, le digo Te mami C4 Tv C4 Tepega, Tatti, allt Esmer, pulmari Esmer, pulmari Núftirun Ég er% no 3 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 11 12 Tanto Habla, ¿pasaron? Medio, medio, medio Oh, pero dime si pasaron o no Medio, medio, para B Para B, para B, neighbor Uno cat, uno cat, uno cat Tres cat, tres cat Están en Ya, se fueron por Arctic, Arctic Bien, bien, bien Oh, ese pendejo Tanto pebe ¿Cómo mueren esos huevones de cat? No calen Tanto huevón, que asco me das Tanto huevón Esa arma no puede arriba Mare huevón Ni abajo cubierta Eco, eco, eco Tanto Y encima la caga y compra, ¿no? Ah, sumar Si tienes 1.90 Y por qué compra ¿Qué troles es ese wey? ¡Madre wey! Para acá está ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Robita! ¡Apunta! Bueno, bueno, intento 3 stats, 3 stats, con bomba ¡Ah! La tiré más ¡Apunta! 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 ¡Echo, eco! ¡Mira al medio! ¡Mira al medio! ¡Voy a comprar algo! ¡Solo B! ¡Solo B! ¡No hay al medio! ¡Un medio! ¡Vete! 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 ¡Voy contigo! ¡Van a entrar al medio! ¡Nada a fondo! ¡Para Kata! ¡Para Kata! ¡Mira! 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 ¡Bomba Kata! ¡Media! 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 ¡Están de Kata! ¡Están de Kata! ¡Mira en Kata! ¡Mira! 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 Put! ¡No, murió! ¡Mira! ¡Me está Ali! ¡Mira, se lebró! ¡Mira! ¡Mira! ¡Abarre! ¡No muero, nadie! ¡Arty! ¡Arty y bombasii! ¡Arty y bombasii! ¡Arty y bombasii! Mira la balda Mira! ¡Mira! No muere, no muere ¡Payase, payase, payase! ¡Payase, payase, payase! ¡Payase, payase, payase! ¡Payase, payase, payase! Bien, 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 bien No plantó, ¿no? Estaba acá dropeado Un arma, un arma Un arma, el que tenga Solo ve, solo ve, solo ve Yo vi medio, yo vi medio No, redistray No, redistray No, pero ¿Verdad fondo? Payase, 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 van a holdear Yo me peta todo Oye, fondo se botaron dos, fondo se botaron dos en fosa Fondo dos, fosa ¿No? ¡Y un logo hace! ¡Medio, medio, medio! ¡Mario! ¡Para lower, para lower! ¡Para lower! ¡Medio! No, dos fondo, 3 fondo. ¡Medio para fondo! ¡Me estaba diciendo, vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mario guau! ¿Para fondo? ¿Medio para fondo? ¿Cómo así? No sé, man. No te dan para el gato. No paran ni nada, man. ¿Qué es eso? Bueno, se me han matado. ¡Uuuh! ¿Qué fue? ¿Para aquí? Entró. ¡Ah, caz! ¡Esa pistola era todo bien! ¡Esa pistola era todo bien! ¡Esa pistola! ¡Esa pistola! ¡Esa pistola! Los Kongos Los Kongos Los Kongos Los Kongos Me han hecho ya casi... Con G, con G No, no, pasilla ¿Por qué tiras tu G, rabita? Nos estamos entrando Va a ser ah, va a ser ah No, 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 no Qué troll ese rabita, cabezo Esa gente me cae en la cara La cara, güey No, si ya... ¿Cómo estamos entrando? ¿Cómo las vas a tirar, güey? Uy, uy, Tindin, deja el medio, compadre, ¿ah? Vas a ver medio de 3D No, ganamos fondo, ganamos fondo, este... Que mire otro medio, voy a ganar fondo Mire el medio de 3D, ¿ah, por favor? Ganamos fondo, Tato, ganamos fondo Mete tejido, madre Y vete que la caja Ya, cut, cut, cut No, volvamos, ¿ah? Cut, cut, ah, sonido Habla, habla, neighbor Me tocao medio Cut, cut, cut A la mierda, ¿dónde, dónde? Me metieron B, mano 2 Con bomba Cut, 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 cut Ya, tranquilo Hala, cómo me... La bomba Ya, vamos a subir... ¿Lo has visto? Oye, ya, a ver Tato, ¿dónde estás? Estoy aquí, en rampita ¿Te han visto? No ¿En rampita de dónde? Como para... Ah, no Estoy apuntando abajo abajo a otro D Me viste, ¿no? Ah, no O la han plantado en B, eh Uy Guardo, guardo, guardo Guardo, guardo Bueno, bueno Ya voy B, voy B Ando a B No, 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 no El arma va... De fondo, a fondo El arma va a medio, mano El arma va a medio, mano El arma va a medio Lo demás... Vamos pato Con Higgy en mano, eh Nooo Ven, ven Ven, ven Estás arriba, ¿no? A la rabita, ¿dónde? Habla, habla En B, en B Perdón, en K, en K, en K, en K En K, en K, en K, en K, en K No viste bomba Te han muerto, te han muerto si estoy Abajo, 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 un culo Ahí lo mataste No hay bomba, no hay bomba Fondo, 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 fondo Punta a fondo, no, punto a fondo Hay tres armas acá, eh Un punto de medio, un punto de medio Están con arma los tres, ¿no? ¿Cuánto quedan? Un punto de medio Ya, el de fondo, pe Por si acaso, mira, veo Un punto de medio Yo estoy en, yo estoy en 3D, ¿eh? Y el otro Está mirando B En K, en K En K ¿Quién queda? Ese mago tiene AP, no se, tú te lo guardas, tú te lo jodas Venga acá, fondo, fondo Mátalo, pibe Espérate, espérate Ahora estoy en 14 Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó Uy, este huevo no me dice, me dice último Voy por acá, voy por acá Juntos, juntos ¿Dónde estás? ¿En cart? Lo estoy en cart Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Uy, que trolle es ese, oye Oh, fue un seguro Eh, no sabía que era nadie Está tocando usted, que es más peligroso de casa Yo le digo, cuando lo mato el pecho Vuelve igual, vuelve Venga, 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 venga Venga Venga, neighbor, contacto, cut Cuatro, ahorita, así en medio, ya Ya Te voy a despegar para la camisa de KST Venga, venga, venga No me tengo en el pecho Venga, ven, ven Venga, ven Venga, ven Venga, venga, yo, se te No pasa en medio, nomás Justo, carte, justo, carte Och,іт, cultural se te la ve Veo Seguro a mi Venga Tato Se tiro a rampa, rampa, rampa ¡Seguro a mi No, no hay petexto, mano. Te mando fondo, no soy en el fondo. Te mando acá, no haces nada Katt. Tu juego Katt, no haces nada. Cuidado Katt. Son de chucha ahí de llevarte, hombre. Que vaya a B, que vaya a B. Y ustedes en fondo, mano. No saben Katt. No haces nada fondo. Vamos a 3 Katt. Vamos a 3 Katt, vamos a 3 Katt. Esta va a ser ahí con... Ahora firme que esté esto, ya. Tato... Va a ir con... con Ravita. Tato va a ir con Ravita B, mano. No los quiero ver. No, mano. Si han entrado B, mano. Ya me han perdido el pistol. No. Va a ir con Ravita B. Al minuto, Ravita que pique B y descarte. Toma arma. Toma arma. ¿Quién quiere arma? No, no. Echo. Echo. Vete B con la arma. Tira DC. Vamos Katt, muchachos. Toma, toma. Vamos Katt, vamos Katt. Ahí está la DC, ¿no? Te la tiré. Uno al medio, ¿no? No viene el promedio. No, mamá. Vamos Katt, vamos Katt. Vamos Katt, vamos Katt. Gente lower. Uno al 6, hermano. Este es seco. Nostro. Vamos, vamos adelante. No van a ganar. Lower, gente lower. Una Ravita. Después de la prueba de L'Or. Después del L'Or. Después del L'Or. ¿Dónde, dónde? Te aseguren es que ustedes puse. ¿Apa? Para ahí. Aper, aper, aper. Un Aper. Cuente, cuente, cuente. Buena Ravita, buena. ¡Le entrelo, le entrelo! ¡Salió! ¡Salió! ¡Para A! ¡C4B! 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 entendí en upper eh C4B? en upper? si, si, en upper tu mira, tu mira en medio por donde? donde estas mirando? yo upper ya, yo miro medio entonces si me matan ya se que me lo creo bueno como se va la vuelta son pero hay una feria B no? si, 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 esta ahí en medio yo te... me lo cajan a rabito por la espalda no, 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 no no dispares entonces, que huevón madre no va a ir muy bien si cabrón habrá agarrado la pacer ahí mire ese smokey desea un pese o no no aló? chicos si anda loco yo le estoyogg jajajaja oye estalto con rabita vayan a ver oye, tu chingo cubre, cubre en medio de 3d hermano yo lo pego, pego lo pego le trece de punta, ¿porque no se van a meter, gordita madre? mire este troll, es troll yo te punta aca MOTE MIS MOUNK Un tarabita Carajo, con guasa, con guasa Entran dos, entran dos Bien, bien, bien ALA, me dieron mal ALA, TAMTIN, lo vi ALA, WEBON, lo vi todo Yo me lo corrí, pero tu peor No, WEBON, eres una mierda Es una mierda TESHMAN, que asco Se metió, WEBON Por tu guasa, Lord, estás solo Qué asco ese TESH Es que pensé que No se lo ha matado Mano, no mandes huevadas, pe ¿Cómo vas a mandar a dos B y no medio, mano? Dejalo, entonces... Mano, es que en medio no han pasado Ya, pe, entonces déjalo los de medio Vamos acá, nosotros Déjalo más ahí Es que no, no sirve, mano No importa, mano, déjalo Lo maté con pistola, TESH, peón Dale, yo te tiro arma Dame, dame arma ¿Cuántas? Ya, vamos Oh, esa arma que me ha... Dame, dame, dame Dame, 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 dame Dejame, dame, 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 dame Dejame, dame, 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 dame Miro, estoy en medio Viene uno medio, eh Por... Hola, mano Se des, se des, se des ¿Dónde? Se metió, se metió, se metió No lo ves Cat, cat, eh Si, si Viene un cat cerca No, 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 no Ay, qué salada, huevo Cortazo No entro, no entro cat No entro, arrabita, arrabita, ¿dónde estás? Abajo, en CT, en CT No, 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 no Entró, entró en B, entró en C4 Puta medio, va A ver, estúpida 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 Medio, medio por puerta Medio por puerta Si, si, ya te doy más, C4 Anda, 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 vamos Neibor, Neibor, vamos Lo recorre, Neibor A tu izquierda, uno Para acá Muere, muere, tú ya para jugar a otro Madre Vamos Neibor, vamos Neibor, dos Lo ha chancado, uno Lo ha chancado No No Estúpida, estúpida Siempre ¡A tu detrás de B, que te puede jugar! ¿Dónde lo...? Tres Cade, mano, es que no se coordinan bien Y le tarda medio Quiere mandar hueva, Neibor, dile algo Ay, solamente mandé uno a dos B, man A diplacar un gol, dos No manda ahora 2 B y la salva abierta Peques Pues igual le hablen en napes Mano, ya es correr de calvo Un besado Vamos a asegurar esto Lo corteamos Que lo hacemos 3 para B Depende de si sale el cal Si lo desinueve 2 medio 2 medio 2 medio 3 2 CT 2 CT 1 más CAT 1 más CAT 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 Te dije Habla Tiene CAT Tiene CAT Tiene CAT Tiene CAT RASH B RASH B RASH B RASH B Vamos a meter B Puede ser TUR No mandes RASH Tus Rashes No salen hermano No No, no, no No No, no, no 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 ¿Dónde están? Entramos en B Acá Te dije TUR Te dije TUR Han piqué a fondo Si, se han ido por fondo todos Habla Habla Almeo para acá No, no Holder anda para el lower Arruga Se va Para el lower Para el lower ¿Está venido? ¿Dónde está? En CAT seguro No, no Qué fuerte Un arma Un arma Arruga Arruga Toma tu arma Toma tu arma Toma tu arma Toma tu arma Oye Vayan 3-2 a 3-2 a Mano Voy a apuntar medio Dios Tira peee Yo no Yo no Yo le tiré a Teche Mano Oye, creo que Creo que Toma Neivor Toma Neivor ¿Qué quiere? Descarga Toma Neivor Hemos tirado humo Y creo que No más trolleos ya Ah, bueno, no los cabezas ¡Me escucha! ¡Cato! ¡Drofeo a una wazza pittato! ¡Me compro a ACO! ¡Ve, ve, ve! ¡Oye! ¡Vamos en lento B! ¡Vamos en lento B! ¡Que es la calle de miedo! ¡Ya, ya! ¡Lento B, Calsa! ¡Lento B! ¡Lento B! ¡Lento B! ¡Lento B! ¿Qué es el blab? Le gustó el poling B ¡Pásame la bomba! ¡La seco! Agarra, agarra, agarra No ha metido smoke, seguro tiene whatsapp Camina, camina Cuidado tiene whatsapp, no ha metido smoke Le abro, le abro al fondo Si, trato de apuntarle plataforma Pasa pe, jala la mira Jala pe, tishman Ya, vas a escala Vale, esta madre que troll ese huevo Ya tu sabes donde esta Me salgo o esta en humo? Me salgo tonto Ya pita al fondo, esta al fondo Ya, estoy mirando al fondo Mirame al fondo, ya voy Estoy mirando al fondo En el lemmux se fue desde el medio, salio Mirame al fondo, mirame al fondo Mirame al fondo, mirame al fondo Mirame al fondo, mirame al fondo Esta afuera, afuera No, afuera, afuera Oh, me tiré mal la ventana La tiré mal la smoke Oh esta sedado, ese huevo Oh, randa, pe, rabita No te veo en ventana No, ponte a la ventana, ponte a la ventana No oscuro, no oscuro Mira la ventana, mira la ventana Mira la ventana, yo estoy muerto, pe, mira la ventana Oh, ya fue, ya ve Oh, rabita, como te pones ahí Si, mano No, mano, metete en el bonsai Toma, mano Que asco, huevon Que cagaro No, rabito, dame tu arma No, no compre Dame tu arma, rabito Dame tu arma Vas a comprar, vas a comprar No, no, compre, voy a abrir Vamos a abrir fondo Venga, venga, venga Vamos a probar un smog, voy a pegar un smog Espera, espera, va a piquear Mete un flash ¡Para, garcelo, 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 garcelo! Había arma ahí a mi izquierda, ah Había arma atrás de ustedes Ah, este marido es malo, huevon Vamos a abrir, sí, huevon No, huevon Es que ustedes no ayudan ni nada, también Huevon, en que vamos a ayudarte si no tenemos arma En que vamos a ayudarte, si no tenemos arma En que vamos a ayudarte, dime Vas en enfrente de ustedes, que es el primero Huevon, tienes el arma Otro marco, no más, ya No, vamos a ganar, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mátalo, Fri, mátalo Mira, no lo mata ¡Mátalo, Fri, mátalo! Mira, no lo mata ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Fuera, está afuera, planta, toma Apuntame, ventana, apuntame, ventana Tato, tenés que entrar Ventana, ventana, Tato Hay ventana, bomb Lower, lower, entonces, low, lower Curo, 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 debe estar Segura Tato, segura, segura Lower, lower Pero metete P en la cajita, que ya te salga medio ¿Donde? Ahí, ahí, ahí ¿Llevas o no llegas? Le estoy diciendo a Tato, cúbrete Oh Tato, déjase wey, va Es peco pari Es una basura Oye, te mata a ti, ahí soy la cajada Pendejo Oye, yo si, estoy muerto, madre Estás caleado, man, estás caleado Estás caleado, gulmón ¿Y para qué sales entonces si estás caleado? Dime Si estás caleado, ¿para qué sales? Yo lo he caleado a él Mano, pe, yo estoy vulnerable, estoy metidazo Pe, con mi bomba Tú eres el que tiene que hacer el baile, mano Matura de mierda Black está acá pegado ¿Dónde? A fondo, a fondo Murió, murió la guasa Murió la guasa afuera Hay uno B quejado Uy, mira como me da Causa, viste Por ahí, por ahí Oh, medio, 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 medio Medio, 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 medio Medio por tona, afuera de B Uno para B, uno para B Oh, quedan puras cacas, weón O sea, un cero ya hace, no Ya, no sé, pe, mano Pero, mano, si ya se fue el de B, tienes que entrar, pe El de medio Oh, acompaña, perra vita Que asco Que asco, weón Es una basura eres, weón Te mata Zidane, loco Hala, que asco Te has matado a ti primero, weón Dos por medio Dos por medio Ay, cabezame, es una mierda En serio Oh, la firma están asco, weón No pueden hacer nada, bien Oye, ya te haces una madre, weón Le estoy yendo a este Está afuera de B Y rabita hace A-Cat, weón No sé por qué Y la C-4 está en B, mano Miren su radar, peón, muchacho Uy, qué locura, weón Vamos, vamos Y bueno Este punto hacemos Este punto hacemos Este punto lo hacemos, mano No, bueno No, vas a ver, vas a ver Un empate, mano Tranquilo, tranquilo No merecen, weón En esa basura, weón Tranquilo, camina, camina No, 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 no Voy a bailar Ya Aparece a fondo, pendigo Me dio, me dio Bueno, todo medio, borbón Medio, medio, medio Medio, medio, medio Final de C-4, final de C-4, final de C-4 T-4, final de C-4 Voy a bailar No he caes fondo, había uno, weón N-2, no, no serv No, no, no transmitas, C-4, man No, s-2 No, no transmitas, C-4 No, no transmitas, C-4, juega a tu manera, weón Fas basura Si vos basura La basura No, mano, no Ni que te vea, weón No, man Te robas basura, man No, man Si, juega más Que van a aprender, C-4, juega más de verdad pe que van a prender que quiere ver que entra al espectador no prendemos nada pero nos cagamos de risa no huevon entra al espectador la cagar de risa de que? lo que hace es todo? lo matan primero y dicen que es esa basura no te voy a transmitir huevon te matan primero no haces burradas no haces burradas espérate que termine con tu viaje alo? no no fuera que perdieras por nadie ya me gano me pierdes buscando huevon para que vas a seteo? si huevon la cara espérate pe vamos muchachos si podemos ojo esta mierda